mi mamá está congelada ahí ya ahora que ahora sí chicos muy buenos días cómo están qué tal el día de hoy cuéntenme qué han hecho el día de ayer lunes lunes perezoso para algunos nada han hecho nada nada cuéntenme qué han hecho el día de ayer que me ven congelada ok chicos vamos a empezar este día ya mi amor vamos a ver déjenme apagar la camarita ya por si acaso sea la camarita que está ahí bien vamos a comenzar este día de hoy con la oración de la mañana ok vamos a colocar las manitos juntas a ver todos con las manitos juntas coloque sus manitos juntas para iniciar este día de trabajo que apague la cámara no me está escuchando de dije que apague mi cámara porque están problemas de conectividad y se me está me estoy quedando congelada y por eso apague mi cámara hasta que ese nivel real un poquito ok muy bien chico entonces vamos a colocar las manitos juntas si coloque sus manitos juntas para el trabajo y la oración que vamos a realizar este día bien voy a compartir la pantallita sí para ver lo que vamos a trabajar en este momento muy bien listos el día de hoy estamos martes 20 de julio verdad y hoy vamos a empezar nuestra oración de la mañana parece que ya se arregló un poquito esto sí y vamos a iniciar nuestra oración como todos los días vamos a darle gracias a diosito por este nuevo día que nos regala verdad en unión de toda nuestra familia recordando que estamos en el mes de julio mes de la familia y bien queridos estudiantes el día de hoy vamos a iniciar esta oración en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén al comenzar este día en tus manos me pongo solo tú sabes mis luchas y mis necesidades obra en mi vida por favor amén vamos a escuchar si las siguientes intenciones dice por la paz y la salud en todas las familias del mundo por todos los hogares de la tierra por todos los esposos los padres y los hijos por los ancianos por los huérfanos por las familias que no tienen hogar o carecen de los recursos necesarios por todos los padres y madres de familia onilenses para que dios les bendiga con el trabajo de cada día amén bien vamos a continuar y vamos a escuchar la reflexión del día de hoy que dice cumple con tus responsabilidades ustedes ya saben que es de la edad que ustedes tienen cuatro o cinco años que tienen ustedes actualmente verdad usted ya tiene responsabilidades que tiene que irlas cumpliendo verdad a esa edad desde pequeñito cada estudiante cada niño cada niña ya tiene que ir realizando y ejecutando su responsabilidad entonces vamos a escuchar un poquito acerca de este tema del día de hoy dice sé fiel en el cumplimiento de todos tus deberes ejecuta con tesón y amor todas tus obligaciones aunque parezcan insignificantes cualquier cosa que hagas por pequeña que sea es un paso más hacia el progreso realizas tus tareas como si dependiese de ellas como de hecho depende todo tu futuro mire todas las tareas que usted haga tiene que hacerlas con empeño ya sea una tarea de la casa por ejemplo recoger la ropita este recoger su juguete o una tarea escolar verdad en donde usted tiene verdad que hacer sus tareas cuando yo sé que muchos estudiantes no les gusta hacer las tareas verdad se ponen a llorar se ponen enojado porque no quieren hacer las tareas y se ponen a discutir o a pelear con sus papis porque no quieren ejecutar las tareas que usted sabe que tienen que hacer usted sabe también que tiene que levantarse temprano y estar ya a las ocho conectados ahí nunca hay estudiantes que a las ocho recién están peinándose tomando su desayuno y se conectan con las cámaras apagadas mientras usted está haciendo eso nosotros estamos haciendo otra actividad entonces es importante que usted tenga sus responsabilidades bien y vamos a continuar vamos a decir la oración que Jesús nos enseñó y vamos a decir todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos cada día Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bien chicos para culminar este día de oración vamos a pedir la bendición a la virgencita María y vamos a decir todos sagrada María vuestro esclavo soy con vuestra licencia pasar este día voy bien queridos estudiantes si vamos a dar inicio al día de clase alguien cuando estábamos rezando me decía algo si no lo atendí es porque estábamos en la oración y no hay en ese momento no se puede interrumpir porque después nos desconectamos de lo que estamos realizando no sé alguien me estaba diciéndome algo ya muy bien ok chico dígame buenos días se le escucha un poco robotizada a veces se le corta la la señal que tengo no sé qué sé voy a apagar mi cámara para a ver si se arregla porque a veces suele pasar así ya ok muchísimas gracias muy bien entonces vamos a continuar voy a estar así con mi camarita mi amorcito si recién venimos entramos a clase pero vaya ok muy bien chicos vamos a empezar el día de hoy si con el trabajo de este día si con el tomago relajado perdón es que que pasa que alguien está con el tomago relajado desde ayer entonces quiere ir al baño ok porque está enferma ok bueno bien entonces vamos a continuar si listo vamos a continuar con la clase del día de hoy déjeme cambiarme de lugar porque no sé si la que estoy porque siempre me siento aquí pero no sé pero si los veo un poquito congelados vamos a cambiarnos de lugar para ver qué sucede si un ratito me esperan un cinguito un cinguito me esperan un cinguito ok muy bien ya de hoy el internet amaneció molestosito pero vamos a ver qué sucede ok chicos muy bien ahora sí vamos a continuar esperemos que aquí no se vaya el internet no sé qué está sucediendo pero bueno cosas que pasan sí pero yo siempre estoy aquí no me desconecto estoy con ustedes muy bien chico vamos a comenzar y vamos a registrar la asistencia del día de hoy ok cuando usted escuche su nombre va a decir presente y estamos todos listos escuchamos alarcón gabriel alarcón gabriel alarcón presente mi chico mamá muy bien arle alarcón arle no está cristel alvarado presente mi chico mamá danevi andrade danevi andrade teo asqui teo asqui no está carla briones carla briones carla briones tampoco dylan caicedo dylan caicedo dylan caicedo dylan caicedo si está dylan caicedo no está jesús cali jesús cali jesús cali sí mami mami ok noelia camposano noelia noelia presenta mi chico mamá ok adel carpio adel presenta mi chico mamá genesis ceballos genesis ceballos presenta mi chico eidan contreras eidan contreras bárbara cuesta presente mi chico mamá fran espinoza fran espinoza fran aquí está fran no está así está fran presente diga william guerrero william guerrero william guerrero ok mía guevara mía guevara presenta mi chico mamá ok sebastián wilcapi sebastián wilcapi muy bien muy bien sebastián mía lozada mía lozada mía lozada decente mi chico mamá mía guevara mía guevara me salté decente mi chico mamá adison ordoña ya regresó adison decente mi chico mamá ok muy bien luigio yerbide luigi presenta mi chico mamá ok javier parrales ahora está con permiso médico ok mía parrales mía parrales presente mi chico mamá ok lucas pérez presenta mi chico mamá alejandra romero presente mi chico mamá eh samantha sánchez presenta mi chico mamá ok santiño santiño amigo ok sebastián vargas presenta mi chico mamá ok muy bien tiago vega tiago vega presenta mi chico mamá ok laila vega laila vega laila laila ya mi amor listo francisco veintimilla entente yola ok dylan fernández dylan fernández alguien que entró trazadito creo que fue briones ella está aquí briones carla briones presenta mi mamá ok tiene que estar más tempranito a las ocho tiene que estar conectada no después sí ok chicos muy bien vamos a sacar nuestro alcoholcito a ver colóquese el alcoholcito o el gel el día de ayer nos olvidamos y nadie me hizo acuerdo si ve usted tiene que hacer mi acuerdo ok muy bien vamos a colocarnos el alcoholcito en nuestras manos sí colóquese el alcoholcito bien rico ok ok muy bien se coloca el alcoholcito en sus manitos muy bien ok chicos antes de empezar la clase el día de hoy les tengo una noticia que dar a cada uno de ustedes verdad el día de hoy vamos estamos hoy día estamos veinte de julio verdad el día de hoy la amiga Omar le trae una noticia y la quiere compartir con cada uno de ustedes antes de empezar las clases del día de hoy y esa noticia es que el día de hoy ajá déjenme hacer algo por aquí ajá estamos de happy birthday el día de hoy una de sus compañeritas que se llama Adel que está en pantalla no sé si la visualizan allí está de cumpleaños ahí estamos las dos enfocadas en la pantalla y su compañerita está de cumpleaños y el día de hoy me dice la mamá me informó anteriormente que está cumpliendo cinco añitos el día de hoy entonces nosotros no podíamos dejar pasar por alto esta fecha así como de algunos que ya hemos ido cantando y celebrando de la compañerita el día de hoy entonces le vamos a cantar todos vamos a cantarle la cancioncita del cumpleaños feliz a nuestra amiga que hoy está cumpliendo añitos ya pasa al grupo de los cinco años ¿verdad? entonces vamos a escuchar no prendan los micrófonos porque pues vamos a escuchar distorsionada la canción así que no lo prenda todavía porque vamos a escuchar en este momento la canción para mi cumpleaños apague ese micrófono no se olvide por favor porque fue la amiguita no va a poder escuchar la cancioncita que le tenemos preparada para esta hora de su clase muy bien entonces Adel de parte de tus compañeritos ¿verdad? y de tu profe Yomar vamos a cantarte el cumpleaños feliz o nos hubiera gustado que sea de otra manera pero usted sabe que por la pandemia que estamos atravesando lo tenemos que hacer de manera virtual así que compañeritos chicos vamos a cantarle a mi amiga Adel el cumpleaños feliz muy bien vamos ¿quién cumple hoy? tú es mi te vamos cantando wow vamos a cantarte el cumpleaños todos con las palmas listo uno dos un dos tres cumpleaños feliz te deseamos cumpleaños 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 que te partan un pastel muy que rico mira abrazos abrazos que te prendan felicitas y te llenen de amor muy bien ajá la pillota cumpleaños 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 feliz 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 eso muy bien que viva la cumpleaños 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 tomas la cara, ahí, 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 quédate como estás, allí, eso, a ver, otra bonita, ya le voy a tomar con ustedes chicos, espérense un ratito, ahí le voy a colocar en el grupo para que la manita las coja, las foticos, eso, muy bien, ahora sí chicos, todos vamos a sonreír, van a sacar sus dientes, colgate, porque todos se han lavado los dientes, a ver, eso sonría, a ver, cuento tres y sonrían a la cuenta de uno, si pueden poner esto, a ver pongan esto, mire, usted se va a la parte final donde hay unas caritas en su compu y va a colocar esto, mire, lo que tiene la millonar, a ver, aprenda, vamos, muy bien, eso, vamos, vamos chicos, ponga, busque eso, al final de su compu, hay una carita, sí, eso, muy bien, vayan colocando, vamos, se sabe salir, usted tiene que volverle, darle clic y escoge la opción, ahora sí, vamos, sonría a la cuenta de uno, dos y tres, esa sonrisa de colgate, no se van a mover porque va a tomar al otro grupo porque como es la pantalla, se desliza, a ver, vamos acá, después dicen que no salen, ok, otra vez sonrían, sonrían, eso, muy bien, ahí entonces en la otra imagen salen los que no salen en la primera, ok chicos, muy bien, entonces Adel, de parte de todos tus compañeritos, ¿verdad? Queremos desearte y de la parte de la millonar que tengas un día muy lindo, bendecido, que pases muy bien con toda tu familia, con tus hermanos, bien, y que Diosito te bendiga y te siga concediendo muchos, 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 muchos años más, ¿verdad? Que Dios te bendiga y que viva la cumpleañera, a que viva la cumpleañera, muy bien chicos, ahora sí, después de haber celebrado, cantado a nuestra amiguita Adel Castro el día de hoy, si usted desea, le puede dejar ya mismo un mensajito de audio, porque recuerden que ella no sabe leer, igual que ustedes, pero sí puede escuchar y usted puede, ah, ya aprendieron, ¿no? Ahora están poniendo corazones, bueno, de eso se trata, de que vayan aprendiendo, usted le puede dejar un mensajito a su amiga de felicidades por su cumpleaños, bien chicos, en este momento vamos a hacer una actividad en la que usted me va a buscar cualquier objeto de su casa, pueden ser almohaditas, así como la que tengo aquí, ¿sí? Déjeme abrir mi ventana y déjeme apagar aquí esto, porque si no se me va a consumir, ok, muy bien, voy a ver la portita de mi casa porque esta parte de aquí está oscurita, entonces aquí vamos a poder ver un poquito más claro, ¿qué vamos a hacer chicos en este momento? Cada uno de ustedes, ocho y medio recién se conecta un amigo, bueno, ok, cada uno de ustedes va a buscar, ¿sí? Va a buscar como lo que yo tengo aquí, si usted tiene, ¿no? Va a buscar almohadoncitos que tenga aquí, puede tener dos o tres, si no tiene almohadoncitos, puede buscar carpetas, las carpetas con las que usted trabaja, las carpetas, ¿sí? Si no tiene almohadoncitos, busque sus carpetas con las que usted trabaja, carpetas como la que tiene la misión mal en la mano, tráiganse unas tres carpetitas o cuatro carpetitas, si no tiene, ya, si no tiene los almohadones, puede traer. Ok, muy bien, entonces los que consideran almohadones chéveres y los que no, no importa, ¿ya? Muy bien chicos, ya tiene listos sus almohadones, ok, yo tengo listos mis tres almohadones, ya no importa de lo que tenga, Hello Kitty, de lo que usted tenga, no importa, tres almohadoncitos de su casa, yo sé que la mayoría de las casas tienen esto, si no tienen almohadones, puede buscar carpetas, como la que tiene la misión mal, que son las carpetas que usted tiene para trabajar. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿sí? Vamos a colocar estos almohadones, mire cómo los va a colocar la misión mal en el piso, uno aquí, otro más acá, dejando un espacio, ya voy a colocar mi camarita de frente para que usted pueda visualizar mejor el ejercicio, déjeme hacer acá un poquito estas botellitas, para poder poner mi computadora aquí, ¿ok chicos? Muy bien, entonces usted va a buscar, ¿sí? Eso, muy bien, es que mire cómo yo he colocado los almohadones, mire, uno aquí, otro aquí, dejando un espacio, ¿sí ve? Usted mismo los va a colocar, papá no tiene por qué colocarle porque usted sí va a poder hacer, ni papá ni la mamá, ¿ok? Ya, vamos colocándonos, ¿sí? Esos almohadones, sáquense la pereza, muy bien, ok. Ya estamos listos, coloque los almohadones, muy bien, va a colocar los almohadones como les coloqué yo aquí, ahí, mire cómo están los almohadones, tienen una distancia, aquí uno, aquí tiene un espacio, aquí crea otro, deja un espacio, y aquí está el otro, ¿sí? Ajá, ahí está, ya tiene listo su trabajo, su casita así con esta actividad, con los cojines puestos, ok, ¿qué vamos a hacer, chicos? El día de hoy vamos a trabajar ejercicios con obstáculos, ¿sí? En este momento tenemos que trabajar con material que usted tenga en casa, como son los almohadones, ¿verdad? Y qué vamos a hacer nosotros, vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Saltando y usando los almohadones como que fueran los obstáculos, ¿verdad? Los almohadones que usted tiene aquí, que están aquí, son los obstáculos, ¿sí? Ellos van a ser los obstáculos para nosotros. Pero antes de hacer este ejercicio, esta actividad, vamos a hacer un ejercicio de calentamiento, entonces vamos a ponernos todos de pie, eso se coloca todos de pie, vamos, muy bien, ok, y vamos a colocar las manitos en la cinturita, se colocan las manos en la cintura, vamos a hacer ejercicios de calentamiento primero para poder ejecutar la actividad que tenemos preparada, muy bien, ok, voy a revisar cuáles son los que no están con su cámara prendida, cuáles son los que no están trabajando, recuerden que al final de la clase, la millomar se sienta a ver el video y usted tiene que estar listo para el trabajo. Muy bien, chicos, ok, colocamos las manos en la cintura y vamos a comenzar a mover de derecha a izquierda, vamos, derecha, izquierda, vamos chicos, derecha, izquierda, siga trabajando, vamos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ahora voy a ir hacia adelante y hacia atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, vamos, adelante, atrás, adelante, atrás, siga, siga trabajando, vamos, adelante, atrás, adelante, atrás, muy bien, ahora voy a mover mi cuerpo en forma circular, vamos, un círculo, haga un círculo, muy bien, un círculo, eso, mueva su cuerpo, haga un círculo, ahora va a ser del otro lado, eso, muy bien, del otro lado, listo, ahora vamos a saltar, ponemos las manos así y vamos a saltar y aplaudir arriba, ok, muy bien, vamos, saltamos y abrimos las piernas, vamos, uno, dos, siga, tres, cuatro, cinco, cinco más, vamos, cinco más y uno, dos, tres, cuatro y cinco, muy bien, voy a estirar mi cuerpo y mi pierna también, una piernita, vamos, estire, cójase de algo si no puede, estire su piernita, muy bien, ahora haga con la otra, estire, estírese, eso, estírese, muy bien, mueva los brazos para atrás, para atrás, eso, ahora para adelante, hacia adelante, eso, muy bien, ahora haga un lado al frente, vamos, vamos trabajando, listo, ahora vamos a hacer este ejercicio, vamos a ir saltando, mire, practique conmigo, salte, vamos, vamos a hacer cinco saltitos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, ya sabe saltar, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, ok, listo, vamos a escuchar, lo vamos a poner al final, al final de los cojines, acá, colóquese al final de sus cojines, y vamos a hacer saltos, sin tocar los cojines, así, con los dos pies, si ven, vamos, los dos pies, eso, termino aquí, corro, y vuelvo a hacer, otra vez, con los dos pies, eso, termino, corro, vamos de nuevo, más rápido, corro, y otra vez, vamos, eso, vamos, corra, vamos, siga, a ver, vamos, siga trabajando usted, siga, ahora, quiero ver que haga los ejercicios de salto, a ver, vamos, yo los voy a ver aquí, cómo están saltando, a ver, vamos a ver, a ver, muy bien, está, eso, muy bien, eso, corra, y vuelva a saltar, vamos haciendo algunas veces, vamos, eso, salte, salte, ajá, muy bien, eso, qué tienes ahí, mi aparral, es una muñeca, tiene que saltar por encima, ojo, ustedes están haciendo esto, están haciendo así, y no es así, no es así, no es así, es saltar encima del obstáculo, por encima, miren, por encima, si ven, por encima, usted está haciendo esto, así, y no es así, así que vamos a hacerlo bien, vamos, otra vez, otra vez, vamos, eso, así es el ejercicio, a ver, quiero ver, a ver, vamos de nuevo, quiero verlos, salte por encima del obstáculo, ya aprendí, ya aprendiste, a ver, hágalo, hágalo, por encima, eso, por encima, no abra las piernas, tiene que tener las piernas juntas, muy bien, Lucas, a ver, Barbarita, quiero verte, vamos, Barbarita, vamos, Samantha, cierra las piernas, Samy, Dilan Fernández, no te veo, Addison Ordóñez, muy bien, ya, eso, muy bien, Addison, así, las dos piernitas, eso, ya aprendí, a ver, otra vez, vamos, Fran, cierra las piernas, las piernas tienen que estar cerradas, mirele a mi yomar otra vez, otra vez, mire, ustedes, ustedes saltan así, y no es con las piernas abiertas, es con las piernas cerradas, usted hace esto, y no es así, es con las piernas cerraditas, mire, aquí, y voy, esa es con la mesa, si ven, ok, vamos, al nuevo, vamos, al nuevo, vamos, a ver, ajá, piernas cerraditas, ok, a ver, vamos a verlos, eso, muy bien, vaya trabajando con las piernitas cerradas, tiene que impuntarse para saltar, eso, la segunda almohada, la segunda almohada, la que es la chueca, vamos, vamos, hágalo bien, eso, eso, muy bien, ha gustado sus peluches, está bien, todo lo que usted tenga, todo su recurso lo puede hacer, estos son ejercicios con obstáculos, también los puedes hacer con llantas, lo puedes hacer con palitos, lo puedes hacer con cualquier otra tira, con cualquier otro material, ya, muy bien, Luigi, también está haciendo, Sebastián Wilcapi, ¿qué pasó? A ver, quiero verlo, vamos, Sebastián Wilcapi, vamos, quiero verte, eso, muy bien, siga, siga practicando, vamos, siga, 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 eso, muy bien, ajá, yo voy a revisar ya mismo el video y voy a ver cuáles son los que están trabajando, sí, Laila, no te veo, solo se ve tu sombra, mía Isabel, muy bien, vamos, Tiago Vega, quiero verte saltar, Noelia, no te veo, ok, qué rico ahí el chico que está corriendo, muy bien, ahí Laila, ahí ponte eso, ok, vamos, vamos saltando, quiero verte saltar con los obstáculos, sí, a ver, vamos, busquen ese obstáculo y sáltelo, salte ese obstáculo, que no, eso, muy bien, Addison, ay, ya está trabajando con los dos pies, Addison, ok, Noelia, no te veo, veo el techo de tu casa, vamos, eso, mía, parales, muy bien, Jesús, muy bien, Jesús, vamos, otra vez, Jesús, sí, William también lo está haciendo muy bien, Cristel también, Gabriel Fernando, también lo está haciendo muy bien, vamos, otra vez, intente Gabriel Fernando, siga haciendo, eso, con los dos pies, no pise los almohadones, pues, Gabriel, Gabriel Fernando, tienes que saltar los almohadones, saltar, eso, muy bien, porque si tú lo pisas, no sirve, tienes que saltar por encima de los, de los cojines o del obstáculo que usted tenga, ok, muy bien, chicos, ¿quién lo pudo hacer? ¿quién lo pudo hacer? ¿quién lo pudo hacer? A ver, todos tienen que poderlo hacer, los que sí se van a hacer, ok, muy bien, vayan practicando, porque vamos a ir incrementando más dificultad con los ejercicios, y ya, mañana lo vamos a hacer con un piecito, así mismo, pero con un pie, mañana, así que vayan practicando, con un piecito, ya, va a ir practicando, la amiga mamá tiene que practicar, lo que pasa es que se me desató el cordón, mi amigo caerme, entonces, vayan practicando, porque mañana vamos a hacer otra rutina de estos ejercicios, con obstáculos, con cosas que usted tenga en casa, sin que tenga que salir, ok, muy bien, chicos, vamos a tomar agüita, vaya, tome agüita, tome agüita y se viene a sentar, vamos, chicos, tomen agüita, recójan los cojines, recójan los cojines, ya, recójan los cojinesitos, ponte el abrigo, muy bien, recójan los cojines, ya está, sí, y nos vamos a volver a sentar, a tomar agüita, tome agüita, tome agüita, sí, tome agüita, los que hicieron ejercicio están cansados, los que no han hecho nada, cómo van a estar cansados, muy bien, una vez que usted tome agüita, vamos a colocarnos de pie, sí, y vamos a hacer ejercicio de respiración, vamos, respiramos, ya se flaquito, bote, otra vez vamos, bote, vamos de nuevo, respiro, me hago flaquito, boto, boto, otra vez, boto, otra vez respiro, boto, me hago para un ladito, me estiro, estiro mi cuerpito para un lado, eso, me estiro para el lado,